La Atlántida Manta, ahora que los planes están en marcha, no hay vuelta atrás Tenía razón el atacar primero y rápido, mi señor Mi madre no lo verá así Ella no conoce los peligros de la superficie como usted, príncipe Ojo Pronto no tendrá opción Ella te espera Algún día, Mera, yo estaré en el trono y tú cuidarás mi cuerpo Esperemos que yo caiga en combate antes que ese día llegue Tal vez así sea Madre Tu agresión evidente al mundo de la superficie dejó expuesta a Atlántida, Orn Lo niegas Esa nave nos habría descubierto ¡Tonterías! Nuestra magia continúa protegiéndonos Somos un mito Ellos dudan de nuestra existencia Entonces nos entendemos Madre, cada día los habitantes de la superficie se hacen más fuertes Tienen guardianes con poderes que caminan entre ellos Y son directamente responsables por la muerte de mi padre ¡Tú, rey! El volcán que mató a tu padre no fue culpa de los superficiales Sino del que los atacó La muerte por daño colateral en una guerra de la superficie no me consuela Ellos matan a nuestra raza Envenenan nuestros océanos Destruirán este planeta y a la Atlántida con él Debemos proteger a nuestro pueblo y atacar Mientras yo sea la reina Preservarás la paz A cualquier cosa He sido suficientemente clara Sí, madre Demonios Paciencia, mi señor Siempre fue un niño problema Mimado por su padre Inadecuado para el trono Nuestra única esperanza de vivir en paz con la superficie Es con aquel que es de ambos mundos ¿Qué hay de mi otro hijo? ¿Has visto a Arthur? Sí, mi reina ¿Y? Mi reina Él aún no está listo para el peso de la corona Aprenderá a mi lado, Mera Tráemelo de inmediato